Hey amiguitos, estamos de vuelta aquí, vamos a jugar un poquito de Zelda Hace años que no lo juego y no me acuerdo de los controles, así que vamos a ver como sale todo esto Nuestro destino es el castillo, pero como estoy algo lejos pues voy a atraparme uno de estos caballitos que habían aquí cerca Ven aquí manchitas, el de las manchitas era mío, ven aquí manchitas No, me van a tener que inyectar en el estómago por tu culpa Pero bueno, no me daré por vencido manchitas, iré por ti, sigilosamente, brincaré a tu trasero Y bien, ahí estamos, vientos manchitas, ahora me vas a tener que llevar cerca del castillo Y me deja, espero a ver, espero no caerme del caballo porque la verdad es que no me acuerdo como se juega ya esto Tiene años que no juego Pero bueno, nuestro destino va a ser sacar a Ganon del castillo, pero primero vamos a llegar, así que Vamos manchitas Híjole, si mal no recuerdo, por aquí hay un guardián, entonces creo que vamos a tener que dejar a manchitas Anda manchitas Eres libre Voy por ahí a patear gente en el estómago como a mí Bueno, vamos a irnos sigilosamente hacia ese edificio, y ahí está el maldito guardián, ya sabía yo que aquí estaba Como no me acuerdo como pelear, pues vamos a tratar de evadir a los enemigos Hasta donde sea posible Aquí vamos a Aquí vamos a escondernos en el punto ciego del guardián para que no nos vea Vamos a ver cómo está la situación Hay un duende a caballo ahí Yo les digo duendes, no me importan los nombres Ahí está el maldito Bueno, el guardián ya se alejó Y este cretino ya me vio, así que como ya me vio Escapemos, en fin, que estamos como a buena distancia De correr Y no manches, cómo me vio, si está súper lejos Pero bueno, tengo Tengo el ultraestinto Jeje, no es cierto Tengo aquí mi guardia De los Boron No manches, con eso se morían, según yo, a la primera Pero bueno, todavía tengo otro escudito No se murió Híjole, no me acuerdo cómo pegar Así que voy a matarte a saltos Bueno manches, si baja bastantito No me acordaba Bueno, ya saqué la espada Pero no me acuerdo con qué botón Ya le reventé ahí la casa a alguien Perdón señora Pero estoy aprendiendo a pelear Anda, dispárame marica Al menos ya me sé cubrir El escudito de Irule me salva No me salva así Oh, no manches, dos veces ¿Por qué dispara dos veces seguidas? Pero bueno, ya aprendí la lección De que si estoy muy cerca Igual no me sirve de nada Vamos a intentar acercarnos Y darle unos cuantos golpes Tengo bien poquitos botones Y aún así no sé con cuál sacar la espada Ya estoy aquí pegado a este animal Y bueno, esto es Imágenes antes de la desgracia Porque no me acuerdo con qué botón pega Bueno, al menos ya saqué la espada Me cubro y ahorita vemos Ah, ya lo... Híjole, bueno Eso ya... Con eso tienes, chavo Ya me voy Y te lo puedes robar Una cosa de esas que se te cayó Sigue Yo pensé que lo había matado Unos cuantos tasajeos más ¿Ya? No, sigue vivo ¿Cómo es que sigue vivo? Si ya le corté... ¿Y cómo se mueve si ya le corté unas patas? Bueno Ya me falta menos Otra vez su doble disparo Manches Ya, parece que con eso Ahora sí ya quedó Sí, ya explotó Vete al diablo, cravapel Y no me dejó nada Vamos a comer algo Porque casi me matan ¿Qué será bueno? Filetito No, por acá Aquí está mi brocheta Que había hecho Con eso me aguanto Para llegar al bosquecito Y mi comida porno Ja, ja Bueno Sigamos con nuestra aventura Que es llegar Al castillo Y sacar Ganan a patadas No estamos muy lejos Ahí está el castillo Y yo creo que primero Voy a pasar ese bosquecito Para intentar evadir Los más enemigos que pueda Así que Allá vamos Vamos a hacernos Estos son unas espadas Al menos ya sé Cómo usar mi espada Mi arquito Y Entonces vamos a hacernos De un pollito Porque Ya está atardeciendo Y en la noche Vamos a necesitar comer Y vamos a necesitar más comida Hijo ¿Cómo es posible? No sé cómo pelear Contra estos Me dio la Me dio Una flecha a la rodilla ¿Vieron? Bueno ya le Esquivé Estoy atacando Súper chafa Y súper lento No puede ser posible Qué vergüenza No quiero ni pensar Cómo va a ser Cuando me frente contra ¿Ve? Cuando me frente contra Ganon Va a ser Lo peor del mundo ¿Sabes qué? Al carajo Y ahí te quedas No Pues es que ni con el arco No Sí ¿Sabes qué? Y ya me voy Ahí te quedas Me voy a llevar unas hierbitas Por si las dudas Ah mira nada más Tómala Eso te pasa por Aparecerte aquí cerca Uh Dinero y unas plátanos Eso es lo que todo ninja lleva En los pantalones Bueno ya que nos deshicimos De ese cretino Vamos a ver Por aquí que hay El castillo está para acá Ya estoy cerca del bosquecito Pero ya está atardeciendo Entonces Más vale que me apure Y ahí se ve otro guardián Bueno ya estoy cerca de la puerta Igual lo puedo esquivar Si me voy por él O Aquí tengo flechitas mágicas Si se me acerca Pues me lo cargo Si no Pues igual Puedo ir De manera sigilosa Hacia el bosquecito Eso es todo Mira mamá Soy un Pokémon Y dijeron que no iba a servir De nada Jugar tantos juegos Andar por la hierbita Me salvó la vida El cretino ese No me ve Así que voy a seguir En modo un Pokémon Hasta llegar al bosque Ya se alejó ¿Qué es eso? Ay Me lo comí Por andar con la boca abierta En la hierba Bueno igual Ya llegamos al bosquecito El guardián Creo que no nos vio Así que Estoy listo Ya para Llegar a las puertas Del castillo Si ya se fue Ya no me alcanza Ahora que Ahora que ¿Qué hay aquí? Ay Ahí viene esto Vamos Otra vez No aprenden Estos ninjas Ándele Ah Eso es injusto Ah Mira nada más Que buena técnica Te enseñaron La de aparecer Y desaparecer En el mismo lado Ya ven Dinero y plátanos Es lo que hay En esa aldea Ese muchacho Debe ser el orgullo De los ninjas Con esa técnica De aparecer Y desaparecer En el mismo lado Pero bueno Ya está anocheciendo Entonces yo creo Que vamos a agarrar Vamos a buscar Algo para comer Mira ahí se ve Un puerquito Vamos a darle Un llegue A ese cerdito Nada más que se aleje No, no, no Con estas no No me las voy a gastar Vamos a ver Mis flechas Tendrían flechas Normales No, si Eso Vamos a darle Las nalguitas Al puerquito este Y entonces Ya me debe Debe haber dejado Unas chuletitas Ahí Vámonos En modo Pokémon Ok, viene este Cretino No quiero que me vea No estoy en condiciones De pelear todavía Mientras ya se va Y ya está oscureciendo Voy a tener que buscar Refugio No, ¿a poco está? Ah, ya empezó a llover También Híjole Ya se acercó A este güey Bueno, aquí están Mis chuletitas ¿Qué es eso ahí? A ver Bueno Dejan que se aleje ¿Qué es esto? Ah, mira Años jugando Y no había agarrado A uno de esos insectos Bueno, aquí Entre los árboles Ya no importa Me puedo echar a correr Porque ese Guardián ya no me ve Estoy Estoy Este Cállate Estoy jugando Ya estoy seguro Por acá En el bosquecito Con la lluvia Y mi A ver ¿Qué? Ay Un pollo Se me fue Y lo iba a cazar Bueno, ahí hay un zorrito Ni modo Hoy cenamos zorro, amigos Y hay insectos Bájate del árbol Ahora sí, zorrito Ok Ah Y A traición Me golpearon estos Híjole No recuerdo No recuerdo que estos Fueron tan fuertes Viste, maldito Me pega desde lejos Qué marica Uy Espérate que estoy aprendiendo A pelear otra vez Velo Tenme compasión Soy un niño En pijama En la lluvia Híjole Ya no tengo nada que comer Va Pero ahorita van a ver Ya sé que les voy a aventar Vamos a ver Acá están Flechas, bomba Flechas, bomba Ah, pues es que Maldita realidad En los juegos Como está lloviendo Pues no truena Se mojan Bombas No, explotan Así que De manera tradicional Vamos a destruir Estos esqueletitos A espadazos Vamos a ver Huesitos para todos Ah, mira Un ciervo Ah, pero tengo Las flechas, bomba Ah, ya se fueron Ah, ya Ni modo Voy a tener que sanarme El pollo que dejé Que se mueve ahí Quítate ciervo Te perdoné la vida Unas manitas Y aquí está este muerto Ni siquiera vi A qué hora se murió Pero bueno Parece que ya estoy seguro Ningún problema a la vista Un honguito para comer Y vámonos A la seguridad Del castillo No hay No hay